Lo que toca, después de haber puesto esto, lo que toca ahora es poner el parabrisas Vale, vamos a poner ahora el parabrisas Y luego ya nos liamos con la radio y todo lo de... Tengo que ponerla aquí ya, tengo que poner la barra protectora y la otra barra aquí Vale, todavía quedan cositas Y todavía me queda por pensar en dónde engancho este tornillín Vale, bueno pues este es el aspecto que va teniendo la moto poco a poco Ya va pareciendo una moto y no un esqueleto como hemos visto hasta ahora Es el turno de estos derivabrisas que van aquí debajo de la esta Y lo bueno que tiene es que vienen bien indicados Este es el R de right y supongo que este será la L de left Izquierda, a ver si efectivamente este va aquí Ahora tengo que ver exactamente en dónde, pero tiene que venir por aquí Por aquí, por aquí, algo Bueno, lo tengo que descubrir a ver exactamente por dónde viene Pero vamos, por aquí Porque yo lo he visto en las fotos Que esto es algo que se mueve Bueno, a ver si... A ver si soy capaz de ver dónde Ayer es que nunca había visto una cosa esta, ni la moto, ni tal Y esto yo digo, es una rompecabezas He empezado aquí, así, aquí, ¿no? Hasta que al final ya por eliminación Va así, ¿vale? Ahí va Ahí tiene los tres tornillitos Uno, dos Y aquí tiene el agujero este Y luego esto es movible Para que el aire moleste lo menos posible Esto se puede mover en varias posiciones Ahora cuando le ponga los tornillos lo movemos Y vemos a ver qué tal va Pero esto va así Nada, listo, puesto ¿Veis? Esto es lo que yo os digo Que se puede mover así Así como para que no te... O sea, para que te dé más el aire Y así verá que te corte el aire Y ya está Pues lo mismo, exactamente lo mismo Este en el otro lado ¡Qué vampiroladitas tiene esto! Pues puesto este de aquí ya Ahora vamos a poner El parabrisas Y cada vez van quedando menos elementos Y cada vez ya menos tornillos, ¿eh? De todos los que tenía, cada vez menos tornillos No sé en cuántos he acertado Y en cuántos me he equivocado Pero bueno, yo creo que no voy muy desencaminado Así que por deducción Porque los largos de repente cuentas Y tienes nueve iguales Y aquí había nueve, ¿qué tal? Y al final por deducción más o menos Yo creo que van saliendo todos Aproximadamente Salvo estos Que los que había eran muy viejos Y me gustaban Los he puesto así de acero inoxidable Porque estaban como oxidados Los que tenían Y estos también Los he puesto los cuatro a fuego Lo demás todo Era lo que venía Venga, vamos a poner La limpio un poquito Con limpia cristales Y la pongo Bueno, yo sé que muchos de vosotros No os gusta Y habéis votado Que mejor en el original Pero yo lo estoy viendo así Y es que el puntito ese doradín Que le da así Para mí discreto Y que apenas se ve Y menos se va a ver Cuando pongamos ya el carenado Aquí en En lo del motor Así solo se ve un poquitito Yo creo que le da un punto Fenomenal Cojonudo Guay A mí me gusta Y como me habéis dicho Muchos de vosotros Que a quien le tiene que gustar Es a mí Y a mí me gusta Me parece así Más exclusiva Más personal Y listo Venga, vamos a continuar Con el para misas Mirad, para poner La pantallita Hacen falta Estos cuatro elementos Esto Va a ir por aquí No sé exactamente Todavía muy bien Como si así O así Creo que es así Ahora lo veré Porque esto va Aquí así encajado Vale, esto va Encajado Plus Y va encajado con esto Estos son esos cuatro tornillos Entonces va ¿Veis? Van aquí Agujerito Tornillito 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 Y van las gomas estas Estas gomas van Entre el este Y la pantalla Pero me falta una Tendrían que ser cuatro Me falta una Así que voy a intentar Fabricar una Parecida Para que no vibre La pantalla Con el hierro Entonces es Goma Pantalla Y ya El metalito El tornillo Y luego El embellecedor ese Y ya está Así que Bueno, mirad Para poner La pantalla esta Hacen falta Estos cuatro elementos O sea Es la pantalla Estos dos chapitas Estos dos embellecedores Estos embellecedores Van encajados En estas chapitas Entonces Las chapitas Van así El embellecedor Va encima Y luego Entre la pantalla O sea Entre La pantalla va Atornillada En estos cuatro tornillos Y va La gomita Entre el hierro Y la pantalla Para que no vibre Pero me falta uno Tengo tres Así que voy a fabricar uno Para que no vibre Y ya está Entonces Resumiendo Hierrecito este Lo subimos un poco Para que se pueda poner bien Gomita Pantalla Chapa Esos cuatro tornillos Y luego El embellecedor Y así está Venga Voy a ver si fabrico Uno de estos Con alguna gomita Que tenga por ahí Vale pues nada Ya recorto aquí Una gomita Ya tengo la que me faltaba Me falta hacer el agujero Y listo A ver con que hago El agujero Sin romper nada Para poner las cuatro gomitas Aquí Y que no se caigan Le he puesto un poquito Así muy finito De reinfosil Que es pasta de junta Del mismo color Y así No se va a mover ¿Veis? Esto lo ponemos así Ahí Y eso me va a aguantar Y no se va a mover Vale pues nada Voy a poner las cuatro Y lo limpio todo muy bien Para que no caiga reinfosil En el cristal Bueno pues he tenido que subir A verme fotos De cómo va la moto Para poder reducir Cómo va esto Esto va así ¿Veis? Así Este es el izquierdo Y esta es la disposición Así Y este es el derecho Y esta es la disposición Así va Así que nada Venga A ponerla La esta Lo he puesto Los dos de arriba Y he visto Que llevan Que llevan fijador De tuercas del azul Así que voy a ponerle Fijador de tuercas del azul Los dos de abajo Y ya cuando estoy Fijo en los de abajo Saco los de arriba Y le pongo también Fijador de tuercas azul Vale pues nada Ya lo tenemos puesto Los cuatro tornillitos Con los soportes Las gomas Y ahora solo falta Con mucho cuidado Para que no se parta Porque esto es plasticucho Colocar Las Este es aquí Este va aquí ¿Veis? Este va En el sentido Del De la propia La charrina Y estos dos coinciden Entonces Hay que meterlo por ahí Por esos agujeros Así Y luego Empujar hacia acá Con mucho cuidado De no partir nada Bueno lo voy a hacer Con la mano Bueno A ver si lo puedo hacer Con la mano bien Sin partir nada Ahí está ¿Veis? Ya está Bueno pues lo mismo Con el otro A ver si queda Toca con la derecha Que te lo que antes Es más fácil Lo meto ahí Por los agujerillos Sin romper nada Listo Ya está Esto ya está Ya no había quedado Bien fijada Porque no es Meterlo por los agujerillos Es Así O sea No meterlo por los agujerillos Sino así ¿Veis? En este lado Ya así Ahora ahí coge fuerza Y así que se empuja Así sin que se mueva Se empuja hacia acá Es que no está tan fácil Ahí menos con la izquierda Bueno me hacen falta Las dos manos Pero es así ¿Vale? Así y luego empujar Ahora ya sí ¿Veis? Ahora ya quedaba encajado Bien 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 Para sacarlo es Desde aquí dentro Así hacia afuera ¿Vale? De dentro Así hacia afuera Y en este caso Sería de aquí Para allá ¿Vale? Pues ahora vamos a probar Que funcione bien La esta eléctrica Que es con Este botón de aquí Para abajo Y Para arriba Funciona perfectamente Pues nada La dejamos abajo Listo Y este es el aspecto Que tiene ya Con el cristalito Vale ¡Gracias! Gracias.